O me sacas ahora mismo de aquí, o te dispararé. Se acabó. Dime dónde la tienes. ¿Qué cosas no sé? No paras de perder hijas y de acudir a mí. ¿Qué estás diciendo? Capítulo especial de Erjai. El domingo a las 10 en Nova ya disponible en A3 Player Premium.